Amigos y amigas, todos nos hacemos la misma pregunta desde Imola, desde Miami y casi desde que he empezado la temporada. Y después de 6-7 carreras creo que es momento de empezar a preguntarnos ¿Qué le pasa a Aston Martin? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estaba donde estaba en 2023? ¿Y por qué este año está donde está en este 2024? ¿Por qué acabo de beber agua antes de empezar a grabar y me manchó la camiseta y me estoy dando cuenta ahora que me estoy viendo en la pantalla? Saldrá durante el vídeo, supongo, no lo sé. Lo iremos investigando. Vamos a hablar de Aston Martin, que es incluso más interesante que lo de mi camiseta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fonds. Ya sabéis, un canal en el que de vez en cuando me siento, doy mi opinión sobre temas de actualidad, de no actualidad. Me junto con Adri y hago vídeos tan guapos como el anterior, que os lo recomiendo, de las peores estadísticas de cada piloto de Fórmula 1. Y a este ritmo vamos a tener que hacer un vídeo con las peores estadísticas de Aston Martin y nos vamos a centrar solo en 2023. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en la casa Silverstone, de lo que está sucediendo con el equipo que nos ilusionó a todos en 2023. Y no solo por los buenos resultados, que evidentemente es la razón principal por la cual te ilusiona a un equipo de Fórmula 1, sino por las promesas y las realidades. Realmente no son promesas la evolución de Aston Martin. Realmente no es humo lo que vimos el año pasado. Es imposible que sea humo. El proyecto está ahí, los fichajes están ahí, las inversiones están ahí, la inversión en un túnel de viento está ahí, la inversión en desarrollo está ahí, el capital que aporta la Aston Stroll está ahí. Es decir, no es una mentira, no es un milagro. No debería ser un milagro lo que vimos a principios de 2023, especialmente durante la primera mitad de temporada. Debería ser el inicio de una etapa muy ilusionante para el equipo británico. Pero en este año 2024, que han empezado con una filosofía más tranquila desde el principio de la temporada. De hecho, ya avisaban desde el principio de la temporada. Y si algo hay que agradecer a Aston Martin y a Fernando Alonso es que en ningún momento han intentado vender humo esta temporada. La realidad es la que es. Ellos no han dicho en ningún momento que el coche sea como el de 2023, sino que van a buscar un ritmo de evoluciones más lento y más constante. Intentar no tener tanto alto y bajo entre circuitos, sino ser un coche más constante de todo el año. Que parado lo está siendo, el problema es que la constancia es ser quinto coche. Ellos no han vendido humo en ningún momento. Aston Martin, nadie de Aston Martin, ni Pedro Martínez de la Rosa, ni Fernando Alonso, ni Mike Crack, ni Dan Fallows, ni Blandi, ni nadie, nadie de Aston Martin ha dicho Este año ganamos, eh. Este año la 33 se viene. Este año los podios están al caer. No, nadie ha dicho eso. O sea, que podemos criticar a Aston Martin de una evolución mala, una evolución mala especialmente respecto a sus rivales, pero creo que no podemos criticarles un exceso de venta de humo, desde luego. No, no es esto. Es que igual, algunos sois muy jóvenes y no lo recordáis, no pasa nada, os envidio. Me gustaría no haber vivido aquella etapa. Pero yo recuerdo cuando Fernando Alonso ficha por McLaren Honda y Yasui Sarai, un hombre que no olvidaré en la vida, en aquel momento jefe de Honda, en aquel año fatídico 2015. Al principio de temporada, cuando el McLaren Honda apenas se mantenía, literalmente, no en pista, se mantenía, que no explotara por sí mismo, dijo que con las evoluciones que llegarían al Gran Premio de España 2015, que igual ya nos metíamos en la lucha por los podios, eh. Sigo esperando, ¿vale? Quiero decir, yo sé lo que es que me vendan humo a la cara, ¿vale? Y que me vendan humo no soy yo por Twitter diciendo, ¿tiene buena pinta el Aston Martin este fin de semana? No, yo creo que el humo tiene que venir para considerarlo humo de los protagonistas y de los actores principales, no de los periodistas o los creadores de contenido que podamos decir una opinión X o una opinión Y. Pero yo hoy voy a ser, me gusta ir un poco a contracorriente, pero no por sentirme especial, de verdad. Creo que, aunque en este momento Aston Martin es, hasta este momento de la temporada, antes del Gran Premio de Mónaco, una temporada excepcionante, sin duda, creo que no haber podido apenas competir con ninguno de los cuatro rivales con los que sí competí ese año pasado, no se puede definir de otra manera que no sea decepcionante, sí que creo que no es para quemar Silverstone y perder todo tipo de fe en el proyecto Aston Martin. Creo que hay un factor muy importante este año que diferencia a los dos equipos clientes importantes y relevantes que tiene ahora mismo Mercedes en Fórmula 1, que serían McLaren y Aston Martin. Me vais a permitir que no meta a Williams en esta conversación, aunque también es cierto que Williams está muy mal respecto al año pasado y al anterior incluso. En esa evolución que habíamos notado en el 22 y el 23 de Williams en Fórmula 1, este año están claramente como peor coche. A Alex Albon le está costando meterse, así que igual sí podemos hasta extrapolarlo a ellos, aunque desde luego juegan en otra liga desde 2023 y en este 2024 que Aston Martin y que McLaren. Pero creo que algo que es importante y que diferencia especialmente a Aston Martin de McLaren, de esta brillante McLaren que quizás es lo que más daño hace, no hace tanto daño ver que Aston Martin no evoluciona o se queda ahí estancada en una quinta posición, quinta posición de coche, digo, de ser el quinto coche, ojalá fuera la quinta posición de cada carrera, que no estaría nada mal, sino que duele más ver como McLaren un equipo y una estructura con menor presupuesto y con más problemas económicos que Aston Martin si está por delante y de hecho en este momento cuando estoy grabando este vídeo, después de Miami, después de Imola, podemos decir sin miedo a ponernos colorados que está a la altura de Red Bull, ¿vale? Ya veremos cómo sigue la temporada, por el momento es ilusionante, pero está a la altura y otro equipo con motor cliente de Mercedes, como Aston Martin, no es capaz ni de soñar ahora mismo con acercarse al equipo McLaren. Y esto puede ser por varios motivos. Desde este año, desde que McLaren pudo estar en su túnel de viento, hay varias piezas que usan de manera independiente a Mercedes y sin embargo Aston Martin sí depende de Mercedes para según qué piezas. Y es curioso ver cómo Aston Martin lleva una dinámica más o menos similar a la de Mercedes. Mercedes por delante, eso sí, o sea, Mercedes estando también bastante perdidos, que lo están, están por delante ahora mismo de Aston Martin. Pero es verdad que McLaren se diferencia de estos dos proyectos en que pueden desarrollar, por ejemplo, su propia suspensión trasera, que es algo de lo que se ha hablado mucho y que en Aston Martin han dicho públicamente que no es el problema del coche, pero evidentemente tampoco van a decir otra cosa cuando es algo que no puedes cambiar a mitad de temporada. No entiendo que tampoco en la sexta, quinta, séptima carrera del año no vas a decir, esto de la suspensión trasera de Mercedes nos va a arrastrar todo el año. No, ¿vale? Porque incluso puede ser que con esa suspensión trasera sean capaces de girar. Pero desde luego, la capacidad como equipo cliente que tiene McLaren de hacer evoluciones y desarrollar cosas independientes a el propio motor Mercedes en sí es mayor en este momento que la que tiene Aston Martin, o que la que tiene Williams seguramente. Y esto puede ser en parte un factor diferencial. Más allá de que los ingenieros de McLaren estén ahora más acertados, ¿no? A la hora de desarrollar el coche evidentemente que los de Aston Martin o tal, creo que este factor es muy importante. Y por eso digo que esto es algo que Aston Martin va a poder aplicar un poco en esta segunda mitad de temporada, cuando llegue, que todavía queda, cuando puedan estar en el túnel de viento. Se dice que para septiembre, que se ha retrasado un poquito, pero se dice que para septiembre Aston Martin ya tendría ese túnel de viento preparado. Y sobre todo, amigos, y esto es lo importante y creo que es por lo que tenemos que tener calma para el año 2026. Y sé que puede sonar muy lejano el año 2026, pero cuando Fernando Alonso hace unas semanas anuncia que quiere correr con Aston Martin hasta el año 2026 y renueva con ellos, es pensando en ese año 2026 en concreto. No renueva hasta 2027, ni hasta 2025. Renueva hasta 2026 porque quiere probar el nuevo reglamento de coches con un equipo que para 2026 va a haber tenido mínimo año y medio de túnel de viento, que en ese 2026 va a estrenar un motor propio, que en ese 2026 va a tener unas instalaciones nuevas, es un montón de historias con las que Aston Martin, sobre el papel, es uno de los proyectos más ilusionantes de la parrilla. Va a tener en exclusiva el motor que ahora mismo está ganando en Fórmula 1 y con bastante soltura, la verdad, como es el motor Honda en un reglamento así, con los motores congelados, esto lo hemos dicho mil veces. Entonces, no hay que perder la fe en el proyecto Aston Martin. Aston Martin es el mejor lugar donde podía estar Fernando Alonso, donde seguramente, seamos sinceros también con nosotros mismos y seamos realistas, quieran a Fernando Alonso, porque Fernando Alonso, por muy buen piloto que sea, que aquí no vamos a entrar a discutir lo bueno que es Fernando Alonso, creo que eso está fuera de todo tipo de dudas, incluso después de un fin de semana tan malo como el que ha tenido en Imola, que por supuesto lo hemos dicho en los apuntes que hicimos en directo, no quita que no sea un piloto atractivo por perfil para equipos como Red Bull, o como Ferrari, o como Mercedes, simplemente porque la edad es un factor importante, en cierta manera es un factor importante, y no, lo estoy llamando viejo, pero no cualquier equipo sería capaz de apostar por tres años, como ha hecho Aston Martin en este 2024, por un piloto de 43 años. No, no es lo habitual, no es lo normal que un equipo confíe tanto en ti, creo que es algo positivo, que creo que Fernando también ha sabido agradecer y valorar, ¿vale? Nunca sabremos, cuando había de cierto, en aquella famosa oferta de reputa, nunca lo sabremos, ¿vale? Nunca lo sabremos porque es cuestión de especular, pero creo que ese gesto de confianza, y que Fernando les devuelve a la propia Aston Martin también, aceptando esa renovación, no es un farol que te tiras a la ligera, ¿no? Y no sería la primera vez que un proyecto en el que entra mucha pasta se termina convirtiendo en un fracaso en el que participa Fernando Alonso, ¿no? Insisto, McLaren Honda no está tan lejos en el calendario, hace ya casi 10 años, no sé si lo superaré alguna vez, pero, hombre, primero, ya sería mala suerte que se repitiera la historia dos veces, y segundo, incluso en el peor de los casos, en un fin de semana donde Fernando Alonso estuvo fatal, este EDI molatal, Aston Martin, con las evoluciones que aplicó, que desde luego no fueron suficientes para acercarte a los coches a los que te tienes que acercar, que son los cuatro que tienes por delante, que son Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes, al menos se mantuvo quinto coche. Es verdad que sufriendo más de lo que nos gustaría con los RB, un poco con los Haas, un poco... Sí, está incluso con los Alpine. Es verdad que ahora mismo, esto es un hecho en este momento, Aston Martin está más cerca de RB, Alpine y Haas que de Mercedes, que sería su siguiente rival, ¿no? De hecho, Mercedes se ha quedado en tierra de nadie, porque también están descolgadísimos de Ferrari, de McLaren y de Red Bull. O sea, Mercedes ahora mismo, a nada que no rompan los coches, lo normal es que queden sexto y séptimo todas las carreras, porque no tienen rival por estas posiciones. ¿Eh? No, tercero, cuarto. Bueno, quinto y sexto podría ser, ¿no? Sexto, séptimo y octavo, ¿no? Si consiguen adaptar a Checo Pérez. No, séptimo y octavo sería una posición normal. En Imola le pasó a Checo lo que le pasó. Entonces, en definitiva, ¿vale? Todo lo que quiero decir con este vídeo. No hay que perder esperanza en el proyecto Aston Martin. El proyecto Aston Martin empezó muy bien en 2023, es cierto. Tampoco sabremos nunca cuánto hubo de acierto tremendo de Aston Martin en ese inicio de temporada. Como de, el resto no acertaron, ellos sí, ¿vale? Puede ser, puede ser una posibilidad. Desde luego no es ilusionante ver la evolución, cómo fue tan pésima en 2023 y cómo está empezando en este 2024, pero que hay proyecto. Que no fue una estrella fugaz lo que vimos al inicio de 2023. Hay argumentos para creer que lo que vimos a inicios de 2023 es algo que puede volver a repetirse e incluso mejorarse por el trabajo que está haciendo el equipo, por lo que están haciendo a nivel estructural, por el acuerdo con Honda para 2026, por el estreno del túnel de viento en septiembre. Hay razones para creer, hay nombres importantísimos en Aston Martin. Incluso se habla también de que Aramco pueda comprar la estructura y meter todavía más pasta, por si hace falta, por si Lawrence no llega, ¡pam! Más pasta, incluso un piloto más competitivo al lado de Fernando en el lugar de Lance Stroll. Hay razones para creer en Aston Martin como un equipo que pueda aspirar a ganar en 2026. Incluso, aunque este año 2024 sea duro y pueda ser duro. Y en este momento cuesta hasta creer que Aston Martin pueda evolucionar lo suficiente como para meterse en la lucha por los podios. Es cierto, esto es así. Y ahora se viene Mónaco y puede ser un fin de semana muy duro, la verdad. Puede ser un fin de semana muy duro para Aston Martin y para Fernando Alonso. Porque ni siquiera el fuerte que había tenido en el inicio de esta temporada Fernando Alonso con el Aston Martin, que era la clasificación, se está poniendo en práctica en las últimas carreras. Ni siquiera ahora está el Aston Martin fino del todo, ni Fernando. Cuidado, también hay que hacerlo todo fino en clasificación. Y en Mónaco ya sabemos que sin una buena clasificación está totalmente perdido. También es verdad que en Mónaco puede pasar la machada de que el Aston Martin vuelva a funcionar una vuelta, que Fernando clasifique, me lo invento, tercero, sea capaz de mantener el podio. Porque Mónaco es Mónaco y es un circuito muy especial. Y si te colocas tercero, puedes acabar tercero. De hecho, este balacón, el año pasado, ¿vale? No hay que irse más lejos. Pero ese tercer puesto, ese podio, sería engañoso para esta temporada. Lo iba a celebrar como un animal, por supuesto, no cabe duda. Pero no es realista. Primero, que esto suceda, ahora lo que acabo de decir, que clasifique tercero, ojalá. Pero segundo, no sería significativo para el resto de la temporada. Creo que los problemas de Aston Martin seguirían estando y seguirían existiendo, ¿no? Pero bueno, desde luego molaría, ¿no? Como una pequeña alegría en el año de que Fernando pudiera hacer algo así. Pero insisto, aunque 2024 pueda ser un año en el que no se pueda pelear por podios en ninguna de las carreras que quedan, que la temporada es muy larga. Y ya veremos, porque también hace cuatro carreras que parecía inviable que alguien le ganara una carrera a Verstappen por ritmo. Y ya ha perdido una y ha estado a punto de perder otra, como esta de Imola. La temporada es larga. Las evoluciones son largas. Aston Martin puede llegar a acercarse a Ferrari y McLaren. Ya veremos. Hay más evoluciones. Puede no funcionar el primer paquete. Pero sí puede funcionar el segundo o el tercero. McLaren, su primer paquete mejora, esa función es espectacular, el de Miami. A lo mejor el siguiente no funciona tan bien. La fórmula no es esto, es una carrera a fondo. Es verdad que Aston Martin viene en el 2023, en el que no acertaron con esto. Vamos a ver qué hace en este 2024. Pero tengamos la calma, ¿vale? Evidentemente el Mundial ya no se va a pelear. Fernando ya puede puestarte con que no se va a meter la pelea por ganar el Mundial, desde luego. Pero la evolución puede ser importante. Y 2025 por año importante, 2026 por año importante. Y la fórmula 1 va a detener paciencia. Yo, por desgracia, ya llevo muchos años acostumbrada no poder ver a Fernando Alonso ganar carreras. ¿Vale? Porque, bueno, es lo que hay, es lo que me ha tocado vivir. Pero disfrutemos del proceso, disfrutemos de las buenas carreras que le quedan todavía a Fernando. Disfrutemos de lo que pueda ganar. El otro día lo decía, le preguntaban Lobato en la parrilla antes de salir a pista. Por la 33, ¿no? Fuera de lugar en este momento preguntar por la 33. Pero le preguntaba y Fernando dijo algo importante. Que es el momento también de saber lo que significa ganar 32 carreras en Fórmula 1. Que ahora con Verstappen rompiendo récords o recientemente con Hamilton o hace no tanto con Vettel o tal. Podemos perder el foco de lo importante y de lo difícil que es ganar carreras en Fórmula 1 o ganar campeonatos en Fórmula 1. Porque llevamos una racha relativamente curiosa de pilotos rompiendo estadísticas constantemente. Ya digo, Verstappen ahora, Hamilton hace no tanto, Vettel hace no tanto. Eran pilotos que rompían estadísticas. La rompía. Era como cada fin de semana victoria. Casi no, entre mil comillas. Entonces, no es lo normal. No es lo normal que se junte el talento con la máquina más adecuada. Entonces, valoremos lo que tiene Fernando Alonso. Porque a lo mejor no vuelve a ganar una carrera más en Fórmula 1. Pero no porque sea un mal piloto. Sino porque, bueno, los coches no siempre se adaptan a su estilo de conducción. No me quiero desviar más de foco, de verdad. Simplemente, Aston Martin. Me preguntáis, me mojo. Yo creo en Aston Martin. Yo creo. Bueno, creo que se puede remontar. Creo que este año el margen de evolución es importante, ¿no? Como el de Alpine. ¿Os acuerdas que hace unas semanas decíamos? Alpine tiene un margen de evolución. ¡Puf! Increíble todo lo que puede progresar. Lo está haciendo. Pues Aston Martin, en menor escala, por suerte, también tiene margen de evolución. Y no me parece una utopía. Creo que este año puede acercarse de nuevo a Ferrari, McLaren o a Repul y a Mercedes especialmente. Pero si no lo hace, sigo pensando que hay un proyecto ilusionante de base. Incluso en un año malo hay un proyecto ilusionante de base. Es verdad que en una temporada de 24 carreras, si en ninguna de las 24 es capaz de competir por podios, es preocupante. Pero, veremos. La temporada es larga. Llegamos 6, ¿vale? Viene Mónaco, viene circuitos que veremos que tal serán Aston Martin. Veremos. La situación, desde luego, no es la del año pasado. No es donde llegamos a Mónaco y decíamos, cuidado, que aquí se puede ganar. Y de hecho, no se ganó por casualidad. Ya sabemos todos, los intermedios, bla, bla, bla. Pero, hay base en el proyecto. Insisto, hay base. Esto no es el Racing Point loco ese de 2020 que empezó subiendo súper rápido y tal. Y parecía que podía ser un título contender. Pero, finalmente, no. Porque un equipo que todavía no ha avientado tanta pasta como luego pondría el Laurence Stroll. No, no es flor de un día, ¿vale? Lo que vimos en el inicio de 2023 con Aston Martin. O, al menos, me vais a permitir pensar que no lo es. Quizá por mi salud mental. En fin, muchísimas gracias a todos por verme aquí en el Fórmula Fóns. Os recuerdo que tengo vídeos buenísimos en el canal. El anterior que hicimos con Adri, os vuelvo a insistir en el espectacular, de los mejores vídeos que hemos hecho. Hablando de las peores estadísticas de cada piloto de la parrilla de Fórmula 1. En el Bólidos. Seguimos estando todos los lunes haciendo un programita Javi y yo espectacular. Espectacular porque tengo un ego que no me lo acabo, ¿sabes? Entonces, casi cualquier cosa en la que participe yo es bastante espectacular. Y tenéis más listas de reproducción. Aquí, más vídeos de La Opinio, que se llama esta sección. Y nada, que os agradezco muchísimo que dejéis un comentario. Por supuesto, que me deis un like, que os suscribáis al canal. Y que me comentéis cuál es vuestra temporada favorita de Yarnotrulli. En el... comentarios. ¿No? Por ejemplo, nunca... Hay gente que hace preguntas, ¿no? Como para generar engagement, ¿no? Que dicen... Chicos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? No, voten del 0 al 10. No votéis este vídeo, ¿vale? Este vídeo, como tal, soy yo hablando mucho rato. Diría que el 95% de los vídeos son así. Pero, ¿qué os parece si a partir de ahora os hago preguntas? Genéricas, que no tengan nada que ver con nada que he dicho en el vídeo, ¿no? Por ejemplo, temporada favorita de Yarnotrulli. Yo tendría que pensarlo, ¿eh? Me gustó mucho la 2009. Pero tendría que pensarlo. No sé, os leo. ¿Vale qué os parece? Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!